Video desgarrador que muestra cómo Colombia ya está viviendo las consecuencias del socialismo, las consecuencias de votar por un proyecto de izquierda, las consecuencias que ustedes ya puedan observar en Venezuela, corrupción, negligencia, falta de oportunidades, largas filas, escaseces, todo eso ya lo están viviendo en Nariño, donde el señor Petro gana con el 80% de los votos. Un señor Petro que ya no está en Suiza, ahora está paseando en Francia. Después de 12 días paseando por Europa, ha dicho que va a volver al país para solucionar algo, no ha solucionado absolutamente nada, y en este video vemos ese desgobierno empobrecedor del señor Petro. No, pues estamos mal, porque no tenemos gas, estamos, no alcanzamos a hacer el almuerzo. Entonces estamos mal, todo está carísimo. La canasta familiar ha sufrido demasiado y no tenemos gas para trabajar, para cocinar, nada. Esperamos que el gobierno se ponga y nos ayude en esta parte, que solucione, porque dice que se va a llevar muchos meses en eso y esperamos que nos solucione pronto. Mal, mal, porque eso, están sacando carísimo el transporte, están aprovechándose de la situación. Venezuela. Los que trabajan en mototaxi y todo eso está durísimo porque no pueden comprar la gasolina. De mi parte estamos, alcanzo, no alcanzo a hacer el almuerzo. Cuando usted le pregunta a un venezolano, ¿cómo comenzó el socialismo en su país, la degradación social y cultural? Lo primero que ellos le van a decir es, todo se comienza a dañar, todo comienza a fallar, comienza la trampa, la negligencia, el abuso, todo eso ya lo estamos viviendo en Colombia. Apenas el café y un arroz y el resto toca en una arrocera. No, pues que mire, que mire la necesidad, el gobierno, porque todos los nariñenses votamos por él. Tampoco lo han solucionado. Que se ponga en nuestros zapatos. De mi parte tengo una abuelita, que es mi mamá, y tengo que estar cocinándole y no, es difícil. Y en este momento en Colombia, uno de los volcanes más peligrosos de Latinoamérica, que es el volcán Machín, se encuentra en alerta amarilla. Si esta gente no puede solucionar del gobierno Petro, un pequeño derrumbe, un deslizamiento de tierra, imagínese la magnitud de lo que sería la erupción del volcán Machín. Se acaba Colombia, se acaba el país, se borra el país en absoluto, desaparece el país del mapa. Esto es compartido por el congresista Miguel Polo Polo, que además ha dicho, el guerrillero y sus ineptos están acabando con el país, y convoca a una gran marcha nacional. Tenemos que salir a la próxima gran marcha nacional. Y por haber dicho, el guerrillero y sus ineptos, ahora se está convirtiendo en un perseguido político. Ha recibido amenazas, concretamente incluso por parte de Roy Barreras. Por lo cual, hacemos responsable a Gustavo Petro y a Roy Barreras de cualquier cosa que le pueda pasar a Miguel Abraham Polo Polo y su familia. Este es el panorama del gobierno o desgobierno del señor Petro. Recordemos en estas imágenes a Francia Márquez, y a muchas personas brincando y celebrando cuando gana la izquierda, diciendo, vivir sabroso, vivir sabroso, pues vivir sabroso ellos, pero el resto, todo Colombia mal, en todo. No, pues estamos mal, porque no tenemos gas, estamos, no alcanzamos a hacer el almuerzo. Es una burla, es una vergüenza esta gente, y son lo peor que le pudo haber pasado al país, son lo peor. El señor Petro gana en La Guajira, Magdalena, Cesar, Atlántico, Bolívar, Sucre, y entre ellos, Valle, Cauca, Nariño. Y en Nariño va a ganar con el 80% de los votos, y ahora están viviendo sabroso. En Nariño, tan solo cuatro meses del gobierno Petro, están escaseando, por ejemplo, embutidos, lácteos, etc. Y esta imagen, pues, imágenes que ya veíamos en nuestro vecino país. Por otra parte, hay que decirlo, Pasto, si está mal, es que ha estado mal, y siempre ha estado gobernado por la izquierda. Se ha convertido en un feudo electoral del señor Navarro Wolf y del señor Camilo Romero, que ellos han puesto gobernadores, alcaldes, lo han sido ellos desde hace 25 años. Y esta gente vuelve y vota por la izquierda, va y vota por Petro, pues los resultados son evidentes. Y bueno, hace poquito estaban celebrando con el señor Petro. Ah, qué lástima, porque la realidad es otra y supera cualquier tipo de discurso. Pues miren, como está Pasto, es como quiere Irene Vélez, la ministra de Minas y Energía, filósofa, que no tiene conocimiento técnico para esa cartera, para ese ministerio tan importante que es Minas y Energía. Pero hoy Pasto vive como ella quiere, con carbón, sin gas, sin petróleo, a punta de leña, completamente ecológicos, con leña. Punto. No hay gas, no hay gasolina, no hay nada. Eso es lo que se va a vivir en Colombia si permitimos que la agenda de Petro, de sus ministros, de la extrema izquierda, siga avanzando en el país. Así que escuchémosla, no se sonroja. Cielo abierto, porque sabemos que muy pronto quienes son los importadores de carbón ya no van a estar importando y nosotros necesitamos rápidamente generar una economía alternativa. Y por otro lado, decidimos también que no vamos a conceder nuevos contratos de exploración de gas y de petróleo. No van a conceder, en el Foro Económico Mundial lo ha dicho, nuevos contratos de exploración y de explotación. El resultado, dólar a 9 mil pesos, la economía totalmente destruida, ni siquiera habría dinero para las políticas sociales porque vienen del sector minero energético y tampoco habría dinero para la transición energética porque esa plata se saca también del sector minero energético, del gas y el petróleo. Eso ha sido, por supuesto, muy polémico a nivel nacional, pero para nosotros esa es una señal clara de nuestro compromiso en la lucha contra el cambio climático, porque sabemos que esta decisión... Compromiso de Colombia en la lucha contra el cambio climático, cuando Colombia solo representa el 0,2% de las emisiones mundiales. Absolutamente nada. Si Colombia hace lo que quieran, el impacto va a ser nulo. Bueno, si quieren hacer algo, si quieren quejarse como esta señora, díganle a China, díganle a Estados Unidos, díganle a Rusia, pero Colombia no lo han dejado ni industrializar, son una vergüenza, son unos payasos. ...que es una decisión planetaria, es absolutamente urgente. Bueno, pues dice el congresista Miguel Uribe, está condenando a Colombia a la pobreza y al subdesarrollo, por supuesto, mientras que frena y entierra también la transición, porque la plata de la transición viene de allá. Pues están gobernando con fanatismos, con extremismos, con alarmismo ambientalista, con extremismo ambientalista, pero no con evidencia y sensatez. Es más, es que aun cuando Colombia tomara unas medidas radicales como quiera esta gente, el impacto es nulo porque no lo están haciendo los otros países. Entonces nosotros nos condenamos a la miseria y al subdesarrollo, y el resto que sigan y sigan desarrollando sus economías. Pues el expresidente Iván Duque le ha respondido con datos y con sensatez a la fundamentalista Irene Vélez. ¿Qué significa que Colombia deje de explorar petróleo y gas? Sencillamente significa una especie de suicidio económico y social. Y lo digo por varias razones. En primer lugar, porque nuestro país no utiliza petróleo y gas para la producción de electricidad. Importante. Lo que utilizamos para la producción de nuestra electricidad es el agua. Nuestra matriz energética en más de un 75% depende del agua. Lo cual quiere decir que la matriz energética de Colombia, si utiliza el agua en un 70%, por ejemplo, para calentar los hogares, para la electricidad de los hogares, quiere decir que es una de las matrices energéticas más limpias del planeta. Y hemos dado pasos como sociedad para que entre el 14% y el 20% de la electricidad que se produce en el país derive de energías renovables no convencionales, principalmente como la eólica y la fotovoltaica. De manera que esa no es una preocupación. Pero por otro lado, Colombia también ha ido adaptando su parque automotor para tener cada vez más vehículos eléctricos y demandar menos combustible del que se produce en nuestro territorio. Lo que sí ocurre es que el petróleo y el gas representan más del 40% de nuestras exportaciones, más del 30% de la inversión extranjera, más del 40% de las exportaciones, la directa, son una de las principales fuentes de capitalización bursátil en nuestro mercado de valores y es una de las principales fuentes de divisas para nuestra economía. Si no llegan esos petrodólares, no hay plata para inversión social, no hay plata para transición energética y el dólar se dispara porque dejarían de ingresar esos dólares. Y no hay productos que puedan sustituir semejante peso en el corto y en el mediano plazo. El turismo, ¿qué hay en Colombia de turismo que no exista en cualquier otro país? Seamos honestos. ¿Cómo Petro va a cambiar la economía, la riqueza que viene del petróleo, de los combustibles con turismo? Un absurdo. ¿Está loco? Pero Colombia sí avanza hacia la transición y lo puede hacer conviviendo con el petróleo y gas, manteniendo sus reservas y para mantener esas reservas se requiere mayor exploración. Si se para la exploración, el mensaje que le estamos dando a los inversionistas en todo el mundo es que la principal fuente de ingresos de Colombia va a desaparecer y eso va a generar incertidumbre, preocupación y una gran salida de capitales de nuestro país. Hay que evitar que esos mensajes se den porque son mensajes que son equívocos y nada tienen que ver con la transición energética. Se puede hacer una transición responsable manteniendo las fuentes de ingreso y mejorando la política ambiental como lo ha hecho Colombia. Entre otras cosas, siendo un país líder a nivel mundial por haber declarado más del 30% de su territorio como área protegida. Colombia es líder en materia ambientalista. Son un ejemplo para el mundo pero hoy tenemos el fanatismo de la extrema izquierda. De hecho, y eso lo publicaba ayer, J.P. Morgan e incluso Elon Musk decían que el petróleo y el gas van a ser necesarios durante los próximos 50 años. Es que eso no se va a acabar ni en 5, ni en 10, ni en 20. En 50 años van a ser necesarios pero la demanda máxima será en 5 años. O sea, en 5 años será el momento donde el mundo va a demandar la mayor cantidad de petróleo y nosotros ya acabando con absolutamente todo. Dice Irene Vélez, no, es que debemos prepararnos. Pues sí, debemos prepararnos pero no nos estamos preparando para algo que es en 2 o en 3 años sino en aproximadamente 50 años. Suicidio, un suicidio económico para el país no tiene sentido. Esta intervención la ha hecho también Felipe Bayón en la cumbre del Foro Económico Mundial. Este señor, por supuesto, sigue hablando en inglés, no como Irene Vélez. El video lo voy a compartir y lo van a encontrar en mi perfil de Twitter. Pero lo que va a decir este señor con muchísima sensatez lo que él nos dice es de la sostenibilidad. Es decir, de usar la tecnología para que exista desarrollo sostenible. Y el señor acá habla de investigaciones con hidrógeno verde, hidrógeno azul, hidrógeno blanco. Nos habla el señor también de esa transición energética que debe ser responsable sin destruir nuestra economía. En fin, la diferencia de alguien que realmente tiene un conocimiento técnico que es experto en el tema, energía solar, etc. Y no los fanatismos de Irene Vélez es de acabar absolutamente todo y que ellos van a ser entonces los salvadores ambientalistas de la humanidad. Lo cual, repito, pues es un absurdo que hoy tiene la izquierda. También podemos observar las largas filas en Nariño, una ciudad ya que pues no cuenta ni con gas ni con gasolina viviendo el sueño ambientalista 100% ecológicos. Dura la situación que está viviendo nuestro país en este momento. Gracias a todos por ver este video y recuerden compartirlo en todas las redes sociales, grupos de Facebook, Telegram, Whatsapp y aquellos que quieran apoyar esta labor lo pueden hacer por acá arriba dando clic, suscribiéndose a mi cuenta de Patreon desde tan solo 2 dólares al mes o en el primer comentario de este video también encontrarán toda la información. Gracias a todos.